El registro de deudores alimentarios morosos se estableció en Jujuy por la Ley Provincial número 5.273, sancionada en 2003, reglamentada en 2017 y puesta en vigencia en marzo del 2018. En el Redam, como se lo conoce, figuran las personas que adeudan tres cuotas consecutivas o cinco alternadas de alimentos provisorios o definitivos a sus hijos y está establecido por resolución judicial. En nuestra provincia hay 57 personas afectadas. Tenemos 57 personas que están inscritas como deudores alimentarios morosos. Al caso de que una persona se vea perjudicada, es decir, que no estaría cobrando la deuda de alimentos que se le debe, sea por tres meses, tres cuotas alimentarias consecutivas o cinco alternativas, ya sea que se trate de alimentos provisorios o definitivos que sean fijados por la resolución judicial, lo que tienen que hacer es dirigirse al juzgado donde ellos tienen tramitado su expediente y solicitarle al juez que se inscriba a esta persona, a esta persona que está deudando los alimentos como deudor alimentario moroso en el registro. Una vez que se acredite eso, el juzgado, es decir, el juez de la causa es quien nos remite a nosotros un oficio solicitando la inscripción de determinada persona en los libros que nosotros llevamos, es decir, en el registro. La persona que está debiendo alimentos queda registrada y se prevé para él determinadas sanciones. Por ejemplo, cuando se trata de instituciones o organismos públicos no se le podrán autorizar créditos, habilitaciones, concesiones o licencias ni permiso para ser mencionado como funcionario jerárquico. Los proveedores del Estado deben acreditar no estar inscritos dentro de los registros. Cuando se tramite un cambio de titularidad de negocio, actividad o industria, el enajerante y el adquiriente también deben acreditar no estar inscritos dentro de los registros. Los escribanos también tienen la obligación de, frente a una transmisión de dominio, o cuando se traten de trámites notariales, deben requerir un certificado de negatividad del registro, es decir, que no tienen que estar agregados dentro del registro de deudores. Atención, porque los que figuran en el registro de deudores alimentarios no podrán desempeñar cargos en la función pública, postularse a cargos selectivos provinciales y municipales, ser designados como magistrado, ser proveedores del Estado y, de acuerdo al Ministerio de Seguridad de Nación, tampoco podrán ingresar a estadios de fútbol, cuyos clubes se integren en el programa nacional Tribuna Segura.